Con música del cielo Hoy que es día de tu santo, te traigo aquí estas flores Claveles y azucenas, todas de mil colores En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso, nos da la luz del día En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso, nos da la luz del día Recuerda madrecita, que cuando era muy niño Y siempre me mirabas con todo tu cariño Hoy que es día de tu santo, pondré en tu alcoba flores Claveles y azucenas, todas de mil colores En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso, nos da la luz del día En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso, nos da la luz del día Recuerda madrecita, que cuando era muy niño Que siempre me mirabas con todo tu cariño Hoy que es día de tu santo, pondré en tu alcoba flores Claveles y azucenas, todas de mil colores Que Dios te dé la gloria a ti, mi madrecita A cambio de tu historia, que siempre seas bendita Que Dios te dé la gloria a ti, mi madrecita A cambio de tu historia, que siempre seas bendita ¡Verdad!